Esta cobija hermosa es de un color orquídea, hecho de una tela estampada, color blanco con orquídea y lo combinamos con un color gris. El holán también es como un color plateado, muy bonito. También tenemos el mismo color de orquídea que podemos ponerle o si deseas sin holán, podemos hacerlo así. El bordado lo podría hacer en orquídea en el mismo lado gris o también en gris en el lado estampado. Pero esta es una cobija muy hermosa. No es tradicional en el sentido de que no es rosado, pero muchas mamás modernas desean algo diferente. Y esta cobija sí es preciosa. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. Chao. Chao.